Nacional, como departamental, tenemos leyes normativas que promueven la acción inmediata, no solo preventiva, sino de contención para los hechos de violencia intrafamiliar. Pero también necesitamos, para poder implementar estas normas, tener bases científicas y para ello hemos trabajado con la Universidad Domingo Sabio, un estudio que nos logre identificar las causas y los lugares donde hay mayor incidencia de violencia. Estos datos que nos ha arrojado, este acuerdo que hemos trabajado con la Universidad Domingo Sabio, nos hacen ver que la violencia está en casa. ¿Cuáles son los factores? La dependencia económica y subordinación que tienen las mujeres. En primer grado, el alcoholismo. Y en tercer grado está también, un tema que no es menor, el uso y control de los celulares. Es increíble, uno pudiera pensar que no, pero este también es un factor que hace la violencia. Si unimos estos tres componentes, hay que abordarlos desde ese ámbito. ¿Qué estamos haciendo? El tema del alcoholismo es un tema muy complejo, porque en Tarija usted sabe si algo tenemos culturalmente los tarijeños es que son fiesteros, ¿no? Y que los grados de alcoholismo se dan con mayor incidencia. Entonces hay que trabajar ese tema. Y para ello hemos fusionado a las empresas que hoy son parte de este plan de yo te acompaño, toma mi mano y yo te acompaño, en el que están más de 34 instituciones. El otro factor que tiene que ver con la familia, es decir, la poca dependencia económica que tienen las mujeres, por tanto hay una subordinación a los varones, hace que también sea un factor de violencia, ¿no? Lo propio también estamos viendo en el tema de esto que le decía de la tecnología. Entonces, ¿qué estamos haciendo a partir de esto? Estamos haciendo, poniendo en marcha el plan de prevención y sensibilización. No es lo mismo hablar de prevención como sensibilización, porque cuando uno sensibiliza a la población, entiende el problema y lo hace suyo, hace carne de ello y cambia esa situación. Y para ello acompaña la prevención como parte de las acciones que estamos haciendo. Ahí, como gobierno departamental, hemos articulado estas instituciones, tenemos un presupuesto para ejecutar, hay una dirección de género que operativiza estos temas, pero lo importante.